La Bolsa Mexicana de Valores finalizó la sesión con una ganancia marginal del 0.10%, es decir, 46.46 puntos más respecto al nivel previo, al ubicar el índice de precios y cotizaciones en 44.624.74 unidades. En el mercado accionario mexicano se negociaron este jueves 255.75 millones de títulos por un importe de $8.680 millones. Operaron 121 emisoras, de las cuales 49 ganaron, 61 perdieron y 11 permanecieron sin cambio. La Plaza Bursátil Mexicana finalizó en terreno positivo, en línea con el comportamiento de los mercados de Nueva York, donde el índice Dow Jones cerró hoy con una ganancia del 0.2%, el Nasdaq avanzó 0.1% y el Standard & Poor's 500 subió 0.2%. Los mercados accionarios de Estados Unidos reaccionaron a los resultados económicos mixtos de ese país, donde las ventas al menudeo crecieron en mayo en línea con lo esperado, pero las solicitudes de desempleo a junio continúan con una tendencia a la baja. Así, por segunda jornada consecutiva, los mercados de capitales a nivel global avanzaron aunque de forma moderada en México y Estados Unidos. Luego de que por la mañana se publicaran indicadores económicos positivos de acuerdo con Banco Base. Con información Agencias para Economista TV, José Alberto García.